Hola, hola a todo el mundo, aquí se llama Axal Habla y hoy vamos a continuar nuestra serie de unificación de Italia y bueno, he empezado a investigar, bueno en el capítulo anterior lo dejamos que habíamos terminado de investigar lo que estábamos investigando y he empezado a investigar esto, que nos da más puntos de investigación y además nos mejora eficiencias en las fábricas, así que iremos por esto, no sé exactamente tampoco qué es lo que habíamos estado haciendo, vale si habíamos integrado esta zona y tenemos uno libre, a ver cómo vamos en tema de clérigos, aquí está bien, aquí está bien, aquí no y aquí tampoco, bueno pues vamos a meter clérigos por aquí, de hecho aquí es donde se puede ver, burócratas, capitalistas, clérigos y clerks, bueno no, mira de momento vamos a poner clerks de estos, no sé exactamente qué son, es como una especie de científicos por el dibujito, parece como que tiene un doctor, bueno no lo sé, no sé, tampoco entiendo muy bien qué es lo que significa y el dibujito no entiendo y tampoco sé lo que significa clerks en inglés, así que, pero bueno, la cosa es que también mejora las eficiencias en las fábricas, así que poner un poco no está de más, genial, vale, tenemos la infamia alta, vale, aquí hemos tenido un problema con España, bueno, no importa, y aquí podemos hacer... sí, podemos hacer una tropa más, vale, pues vamos a pausar y vamos a ver... a ver, juntamos esto... sí, pues vamos a hacer una más de artillería... sé que es como que estoy haciendo mucha artillería, pero el otro día estuve viendo una especie de... como un tutorial de cómo hacer mejores ejércitos y dicen que está muy bien poner... poner mucha artillería, porque luego después cuando movilizas ya se reduce la... nada, esto no... al movilizar metes más infantería y entonces ya no pasa nada, ¿sabes? a ver esto de aquí... a ver esto aumenta la... a ver esto no lo vamos a tocar... como mucho quizá voy a tocar esto, ¿eh? esto que hace... es que esto aumenta la alfabetización, ¿eh? es muy... está muy bien esto, en realidad... venga, prensa libre, va... pero no vamos a tocar nada más de... de liberalizar el país... de momento somos ya... vale, aquí lo constituye ahora mismo plusiano, yo creo que con esto ya vamos perfectamente... vale, aquí está la tropa que hemos hecho... vamos a tener que... enviar un... unos barcos por aquí... vale... genial... bueno, y parece que aquí no funciona esto, ¿eh? no está... no está haciendo nada... bueno, pues vamos a... vamos a revisarlo... mmm... aquí... pues vamos a poner capitalistas a ver si... vale... a ver si ahora sí que hace algo... parece que si vale... genial... bueno, tenemos desempleados... a ver si tenemos... no tenemos ningún proyecto... bueno, aquí está en liberal, aquí ahora tenemos... a ver aquí... aquí nos va aumentando la meditancia... más meditancia... y a ver si va aumentando... va disminuyendo... bueno, ahora ha aumentado... no, no vamos a tocar nada... como mucho lo que podría tocar es esto porque reduce la... la meditancia... de manera significativa... está creciendo bastante ahora, ¿eh? aquí... bueno, acaba de bajar... vale, vale... se reduce rápidamente... no vamos a tocar nada... lo vamos a dejar así... y si nos vemos en un apuro... podemos utilizar esta... esta decisión... que nos reduce toda la... 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 que haya por aquí, creo que además es 0, así que tampoco nos importa, vale, genial, se le han yotandizado Hungría, lo que pasa es que seguramente Rusia, esto que es, nada, Rusia seguramente va a intervenir, ojalá, ojalá ganara Hungría, de hecho, no va a hacer tan alianza, vamos claro, no tenemos relaciones, vamos a montar esto, esto nada, vamos a tocar las leyes, vale, en principio ya estamos por aquí, genial, montamos la artillería y nos volvemos para la casa, esto que es, vale, más artillería, entonces aquí tenemos 4 artillería y aquí tenemos 3, vale, habrá una que estará desbalanceada, pero bueno, y esto no lo vamos a poner, incluso deberíamos intentar poner este, porque en principio se van a, si lo miramos aquí en migraciones, bueno, ahora nos está yendo mucha gente, pero, podría ser peor, a ver, vamos por aquí, toca, implementamos la opinión, y aquí Marruecos no, ah, vale, es que ya estábamos, vale, estábamos esperando a que se nos bajara la infamia para declarar la guerra, es verdad, y con vista de esta región de aquí, a ver, sí, esta, incluso si podíamos esta, pero bueno, voy a subir un poco más la velocidad, porque, vale, esto está, vamos a subirlo de 70 para tener mejores, vale, todo esto lo tenemos al máximo, está muy bien, no se vuelven liberales, no, venga, esto es lo que se está construyendo, vale, nada, de momento no, esto vamos a irlo ampliando ya, vale, y creo que con el partido que tenemos, exacto, no podemos, no podemos hacer nada, esto nada, las nuevas reformas, no vamos a tocar, venga, vamos a dejar esto, y esto de aquí, por cuánto va, 71%, no está mal, conciencia, esta va, que sube más, ¿no? Sí, esto en principio no sube más la conciencia, la conciencia, aunque la militancia la quiero tener baja, la conciencia sí que la quiero tener alta, porque me gustaría, esto sí que me gustaría ponerlo, lo que pasa es que ni los liberales ni los nacionales, los conservadores están de acuerdo en reformas sociales, pero claro, por ejemplo, estas de aquí son muy potentes, estas también y las de educación también, todas estas, pero bueno, esto ya más adelante ya, vale, genial, a ver si pierden la, aquí, sí, ya se han unido los rusos, bueno, vamos a Túnez, a ver, vale, seguimos las relaciones con Túnez, y vamos a seguir las relaciones también con Francia, y ahora con Prusia, las subimos también, y con Inglaterra, bueno, Gran Bretaña, también vamos a subirlas, perfecto, seguimos en gran potencia, ¿eh? Esto me sorprende, la verdad, ahora es que están todos, o sea, están teniendo revueltas ya fuertes, ya aquí, Baviera está totalmente ocupada, ojo que quizás se forma alemán, antes de lo previsto, en realidad tampoco nos molestaría, yo quiero empezar a hacer esta rama de aquí, pero bueno, primero vamos a ir por la educación, no nos va mal porque como estamos aliados con Prusia, y seguramente va a ser Prusia quien va a organizar todo esto, a unifitar Alemania, pues no nos molesta, vale, esto vamos a quitarlo, porque además dentro de poco lo vamos a meter por aquí, vale, y esto nada, nada, no vamos a tocar, vale, ya tenemos 11, uy, hemos tenido una batalla, que raro, bueno, vale, vamos a unificar esto y vamos a traerlo por aquí, vale, y se acaban de, que raro, bueno, se acaban de desbandar algunas tropas, ahora sí que ya entonces voy a hacer más, más infantería, porque es que vamos a tener 3 de artillería, y tenemos 3 de artillería, 2 de, y van a venir 2 más, o sea, no, no puede ser, veis porque ahora, la cosa es que no puede haber más artillería que todo lo demás, así que a ver, vamos a quitar esta de aquí, a ver si me deja, vale, vamos a quitar esta de aquí, la vamos a desbandar, vale, y vamos a, vale, a ver ahora en principio ya me dejaría, no, bueno, aquí, vale, aquí en Parma ya, genial, hacemos una alianza con Parma, vale, ya han salido aquí los rebeldes, a ver, ya me deja aquí, no, no me deja, bueno, no pasa nada, a ver, vamos primero aquí, vale, no nos acaban de matar la tropa que acabamos de reputar, bueno, ahora subimos estas tropas aquí, y nos vamos a ver, vale, Génova, y ahora, estos de aquí, vamos a creerlos aquí, y estos de aquí, y vamos a atacar aquí, tenemos todo al máximo, no me equivoco, así que en principio los podemos vencer, genial, venga, aquí seguimos sin poder hacer nada nuevo, vale, estos, ya los tenemos por aquí, vale, y venimos por aquí rápido, ya hecho podríamos haberlo traído aquí, para, pero bueno, no, de todas formas no hace falta, porque ya, ya vamos a ganar, vale, nuevas selecciones, genial, hemos descubierto la anestesia, y vamos a tener un crecimiento de la población más alto, vale, 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 genial, listo, nos vamos aquí a Turín, vale, hemos perdido más población irrecuutable, bueno, he aumentado la militancia con eso, pensaba que no habría mucha gente antimilitar, pero bueno, se ve que sí, vale, y ahora vamos a cambiar uno de estos focos, aquí, deberíamos poner, no, a ver, una que tenga pocos soldados, esto, capitalismo de estado, no, a ver, pro militar, sí, pro militar, vale, Módena, han ganado la rebelión, pues vamos aquí a, ofrecer una alianza, aceptan, genial, vale, venga, vamos a, vamos a coger esto, y nos vamos a ir hasta aquí, vale, no me deja, vamos a pedirle permiso de paso, bueno, no me deja aún, vale, pues vamos a ir moviéndonos ya hacia la frontera, por aquí, genial, genial, vale, vale, sí, sí, y ahora deberíamos cambiar esto por soldados, y aquí pongo que porcentaje tenemos de oficiales, vale, poco, nos falta, vale, esto lo cambiamos, esto nos da igual, y aquí deberíamos poner oficiales también, debemos tener esto en torno al 0,2%, vale, a ver si aquí ya nos dejan, vale, ah, exacto, ahí es donde tenemos el jingoismo, tenemos que empezar a impulsar ya el jingoismo a saco, vale, y aquí vamos a aplastar esta rebelión, y aquí vamos a ir metiendo en nuestra esfera, a estos países, genial, 5ísmo, 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 vale, ya tenemos nuevo infamio, genial, pues, pues, acabamos de anexionar, Luca, vale, esta ponencia de aquí, ya, supongo que ya, empezarán a, a, cada vez, a pedirse que nos anexionemos, tal y cual, así que, eso es bueno, y lo bueno es que creo que ya podemos, bueno, ahora tenemos acceso militar, así que de todas maneras podíamos, pero ya podemos pasar de un sitio al otro, o sea, ya no estamos, partidos por la mitad como antes, a ver, eh, capitalismo estado, vamos allá, infamia, esto que hace, integración, no entiendo esto de, no, no, no nos hace falta integrar nada, porque, eso es por si queremos que meter nuestros cores de, de Cerdeña, en Toscana, pero no, no nos hace falta, porque luego nos vamos a unificar, como Italia, así que no, no, no tenemos que empezar a hacer cores, además somos de la misma cultura, no tiene sentido hacerlo, vale, capitalismo estado, el remonto no nos deja, bueno, genial, vale, aquí vamos a hacer, capitalismo estado, estamos en 200 también, aquí vamos a ir subiendo, relaciones, y aquí tenemos que, vale, si tenemos que subir moralismo, tenemos que ser así, reaccionarios, básicamente, a ver, vamos a ir viendo, mira, perfecto, hemos investigado esto de aquí, vamos ya con, vamos a empezar ya, a tocar, cosas del ejército, que es necesario, vamos a ver cómo está la situación aquí en Marrocos, de diplomacia, cordial, 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 pues podríamos ya empezar a, si, porque además es 7, si nos quedaríamos bien, pues, vamos a empezar a hacer esto, y dejamos aquí el episodio, bueno, ahora voy a grabar otro, así que, que nada, lo que pasa es que vosotros lo veréis en semanas diferentes, pues va, ala, que vaya bien, nos vemos en el próximo capítulo, chao.